¿Qué hubule brothers? ¿Cómo están? Aquí su compa videocarnicero con otro video Es en esta ocasión, ahora sí ya les voy a dar la reseña Porque ya jugué todo el contenido descargable de Honest Hearts De Fallout New Vegas Este, pues Pues es bastante recomendable si eres fan de Fallout Aquí estoy en una de las locaciones más concurridas del juego Está llena de enemigos Entonces ahorita se va a volver un caos Traigo de compañero a Joaquín Cloud Es uno de los personajes que te dan extras para que te acompañen Aquí vamos a ver cómo se da un tiro en lo que hablamos Pues este, si eres verdaderamente un fan de Fallout Es bastante recomendable Las gráficas sufren un retoque muy bueno Se ve mucho mejor, como pueden apreciar aquí los colores Son más brillantes El cielo está lleno de estrellas Digo, también hay Fallout pero aquí se me hizo un poco mejor ¿No? Los enemigos también tienen un retoque Digo, en general todas las Las gráficas se ven un poco mejor Eso es como se mira Y tiene un par de efectos que ahorita en adelante les advierto Hay un spoiler Les voy a mostrar que es Muy chido A mi me dejó Pues un poco pasmado porque si está perro Está chido el efecto Este Está lleno de enemigos Se mira muy bien Tiene un retoque Ahora, este ¿Cómo se oye? Bueno, pues el sonido Ustedes saben que Fallout siempre ha tenido un sonido medio plano ¿No? Nunca ha hecho énfasis de una arma a otra No hay mucha diferencia Sí hay, pero no tanto No Ahora, ¿Cómo se juega? Bueno Pues Se juega bastante bien Esta es una de las armas nuevas Como pueden ver Es una ametralladora calibre 45 Así como una pistola automática calibre 45 Este Hay garras nuevas para los que tienen personajes de melee De armas cuerpo a cuerpo Como la que trae ella en este momento Que es una garra de De campamocha Montada Y hay otra que es otra garra de Oso ¿No? Y eso Incluso por ahí tengo en mi canal El video de cómo sacar la garra de oso especial Hay un par de Nuevas armas para lanzar también Que son hachas Tomahawks Lo que más me gustó Tengo unas armaduras nuevas Aquí trae una de las armaduras de los enemigos Que son piernas blancas Son estos güeyes que andan acá Y hay otro tipo de armadura que tú puedes modificar Si tienes un buen nivel de supervivencia Ya sea del 65 al 90 La armadura de piel reforzada Y la armadura de metal reforzada La armadura de metal Y la armadura de piel Esas las puedes Las puedes modificar Les puedes añadir un aguante más de daño de fuego De radiación Y No me acuerdo cuál es la otra Pero te da Nueva posibilidad para hacer Esas modificaciones Te da otros 5 niveles Para que subas Eso es bastante chido Porque en el Fallout pasado Ustedes saben que todo se fue A un solo contenido descargable Ahora están dividiéndolos Por 5 Cada contenido descargable Parece que va a traer 5 Este Bueno Ahora vamos hablando De lo que es así Ya el main core del juego ¿Qué pasa? Bueno Al principio Te muestran Como que va a ser una historia otra vez épica Que va a estar bastante largo Que va a traer 2, 3 cosas Que te llenan ¿No? Pero en realidad Se queda un poco plano La historia llega a ser Un poco lineal En realidad Nomás tienes como un par de decisiones Que cambian la historia Y las misiones Llegan a ser Ve y traeme esto Ve y traeme aquello Ve y mata aquel Y pierden su profundidad En ese sentido ¿No? Pero Pues este Es bastante jugable La locación Puedes regresar a la locación Una vez que terminas la misión Y hay muchísimas cosas Por explorar Hay muchas cuevas Y las armas En realidad A mi si me gustaron Aunque se me hizo falta Pues algún arma Que cambiara totalmente ¿No? Que le diera un giro Los personajes Eso sí Pues tienen Unos personajes Muy chidos Y yo creo que en eso Apoyan más que nada El contenido En los personajes Esto que viene Les advierto Es un spoiler Y eso es este Pues llega a frustrarte un poco En que si la historia No tiene tanta profundidad Y en realidad Son pocas misiones Pero la locación Es bastante explorable Es muy divertido Estar ahí Y más que nada Crean ese Ese caos tan divertido Que es jugar Fallout Porque En esa locación En la que estaba Llega un momento En que te atacan Los cazadores Te atacan Los scorpions Te atacan Las ratas Gigantes Te atacan Los geckos Te atacan Los osos Y te atacan Los white legs O sea Se vuelve Un caos Sorprendente Y si no traes Un buen nivel Estás seguro Que mueras Por eso tienes que estar Todo el tiempo Con un buen sigilo O tienes que Traer muy buenas armas Y mucho con que curarte Otra cosa La curación Ya no es tanto pedo Porque Está lleno de agua Como ven aquí Este es uno De los spoilers Que les mencionaba Llueve Llueve Honest hurts Corazones honestos Y ese es uno De los efectos Más chidos A mi me sorprendió Muchísimo Cuando estaba jugando Y de repente Cae la lluvia Otra cosa es Pues los compañeros Está cotorro Pero en realidad No te ayudan tanto Pues dos Tres armas bien Entonces Como les digo Contenido Descargable Únicamente Para los fans En realidad Si lo disfrutaste El contenido Descargado Pasado Está segurísimo Que vas a disfrutar De este Y pues si eres fan De Fallout No tienes nada Que perder 800 puntos Son como 100 pesos Más o menos Un poquito más Son como lo doble ¿Verdad? Como 180 barros Bueno Pues señores Ustedes sabrán Si la inversión Vale El juego Si te vas así Tendido Lo terminas de volada Si te vas tendidísimo Si no exploras Yo creo que el juego Te va a durar Unas 4 3 horas Si no exploras Si no exploras Y esas Nomás Las historias Lineales Si lo exploras Yo me he quedado Como hasta Unas 6 8 horas Explorando Cada cueva Explorando Tratando de hacer Las armaduras Tratando de conseguir Todas las armas Y pues los enemigos Si son Bastantes Y son Muy poderosos Está curado Si te gusta Falado Adelante Si no te gusta Olvídalo Si Te sentiste inconforme En algún momento No vale la pena Señores Me despido Invitándolos A que caigan A mi tienda Estamos en Guadalajara Estoy en la Plaza Universidad Sobre Avenida Patria Y Pablo Neruda Frente al Estadio De Los Tecos Aquí tengo Varias consolas Para que se vengan A enviciar Tengo videojuegos Nuevos Y seminuevos Coleccionables Accesorios Y pues Vénganse a cotorrearla Sale Gracias por mirar Recomienden Caiganle Ahí se ven